¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. El vídeo de ayer gustó mucho, os encantó el mazo de trasgos de explorador y os dije, si os gusta, vemos otra versión, con el color verde o con el color negro o con lo que sea. Así que como gustó tanto, os traigo hoy la versión con color verde, que realmente es el mismo mazo de ayer prácticamente. Bueno, hay alguna carta que cambia un poco, pero fundamentalmente lo que cambia realmente es esta compañía reunida, que nos va a permitir, bueno, de las cartas más poderosas de la historia de MagiBlogTK, sin ningún tipo de dudas, por 4 de maná a velocidad instantánea, poner en juego dos criaturas de coste 3 o menos de entre 6 que mostremos del top del mazo. Como digo, las criaturas son más o menos de ayer, un poco adaptado el mazo, porque bueno, ya no llevamos nada de coste 4 o más, solamente llevamos criaturas para poder aprovechar al máximo esta compañía reunida y bueno, sobre todo algún trasgo que pueda dar prisa a nuestros otros trasgos, puede estar bien, por ejemplo. Y como digo, pequeños cambios, pero la estrella sigue siendo señor de la Horda de Runbel, que nos va a permitir rehacernos de removals masivos del rival. O sea, aquí las iras de Dios nos las saltamos como queremos, primero con el señor este y luego con esta otra carta. Realmente un mazo que va a ir muy bien contra mazos de control, debido a estas dos cosillas que os acabo de comentar. También, Squee, va muy bien contra mazos de control y contra agro quizás vayamos a sufrir un poco más porque no tenemos removals y nuestra pegada se basa en jugar muchos bichos y atacar con ellos. Pero bueno, creo que el mazo sigue estando bastante bien. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y jugarlo. Mazo muy divertido y recomendado, ayer nos fue muy bien con él, vamos a ver si hoy sigue yendo igual de bien. También, como siempre, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os gusta, si os gusta el contenido que realizo. Suscribiros al canal, por supuesto, siempre que os acordéis. Si no estáis todavía suscritos, bueno, pues lo hacéis ya. Y compartidlo, comentad, ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por todo. Vamos a jugarlo en unas partiditas. Hoy un depecha rápido porque, a ver, para explicar lo mismo que ya expliqué ayer, básicamente. Bueno, vamos con la primera partida y tenemos una mano que yo creo que es como mínimo jugable. Vale, nos la vamos a quedar. Tenemos un buen primer turno, seguido de un buen segundo turno y quizás compañía reunida de tercer turno. Ya no, olvidaos de la compañía reunida de tercer turno porque posiblemente ese confiscar pensamientos vaya destinado a la compañía reunida. Depende si tiene otro confiscar pensamientos en mano o no. Vale, eso me hace pensar que posiblemente no tenga otro confiscar pensamientos porque nos ha quitado directamente la compañía reunida, que es un coste 4 y que todavía nos quedaba tiempo para poder jugarlo. Nos enfrentamos a una roja negra, posiblemente Sacrifice, aunque lo sabremos en breve. Robamos otra tierra y pinta regular la cosa. No juego el fanático Flamígero porque no voy a atacar con él. Y aquí posiblemente nos bloquee, ¿no? Vale, pues tenemos ya 4, bueno, tenemos solo mana de hecho. O sea, todo lo que tenemos es mana, 2 tíbalas en mesa, 2 en mano y 2 mineros de esquí, que son para dar mana. Nos quitó la carta justo que nos iba a dar esta partida probablemente, ¿no? Vale, y le quedan la parte positiva, le quedan solamente 13 de vida. Y eso significa que nosotros en un par de ataques así tontos nos mata el habitante de la calle de la fundación. Esa no me la esperaba. Vamos a sacrificar como los pros para que nos dé mana rojo. El rival no sabe por qué, pero nosotros sí, que es para nada, sabemos que es para nada. Y ahora nos topdeckeamos, algo muy bueno y ganamos. Es bueno este topdeckeo, ¿eh? No penséis que no es bueno, porque sí es bueno este Fisgón Evidente, que nos da... Este señor de los bandidos con Goblin que vamos a robar el siguiente turno y que sería un poco estúpido si lo jugásemos ahora. Yo diría. Tendríamos que sacar... No, sería estúpido, sí. Vale, vamos con el fanático Flamígero y listo. Y damos turno al rival. Porque aquí el ataque no tendría demasiado sentido. Vale, sabemos que viene una buena carta que va a potenciar nuestras criaturas, así que vamos a lanzar un ataque interesante el siguiente turno. Más este mana que tenemos que jugar como mana verde, por cierto, por si no salís a la compañía reunida en algún momento del futuro. La parte positiva, que al rival solamente le quedan 13 vidas. Está jugando una Raktos midrange. No es un emparejamiento terriblemente malo para nosotros. No es imposible que ganemos. Más uno, más uno a todos los Goblins. Por tanto, no va a tener más remedio quizás por otra tierra. ¿Qué bloquear? Vamos a girar de semana verde. Ya sé que no tenemos nada, pero bueno, yo qué sé. ¿Por el qué dirán? Y ahora pensamos si atacamos o no. Yo diría, viendo que viene una tierra además, que el Fisgón Evidente... A ver, podríamos reservar el Fisgón Evidente. El problema... Vamos a atacar. El problema es que nos lo tiene que matar, ¿de acuerdo? Y que posiblemente nos lo pueda matar. Vamos a intentar que... Molestar lo máximo posible, ¿vale? Dejando el Fisgón Evidente vivo y que nos lo tenga que matar de alguna manera. Y aquí, ojito, que entra aquí Kijiki. Combina muy bien con el Cosechador de 10 Vos de Sangre, sobre todo contra nosotros. Damos turno. El Fisgón Evidente tiene que quedarse vivo. Es importante para que, después de robar esta tierra, si viene un Trasgo, lo podamos jugar, gracias al Fisgón Evidente. El rival decide sacrificar una ficha de sangre para robar, lo cual es extraño porque ya no puede matar al Fisgón Evidente con su Cosechador de 10 Vos. Y, por cierto, cosas como gancho de 2 ahora mismo, pues nos... No nos mataría todo, pero nos haría daño. Más daño le había él también, la verdad, ahora que lo pienso, porque tiene el Kijiki y el Cosechador. Ouch. Obviamente no sacrifico, ¿de acuerdo? Porque así pierde dos vidas con el Ginetomicida. Y la mala noticia... La mala noticia es que sabemos que robamos tierra y que no viene nada a continuación. No tenemos mucho que hacer, simplemente atacar con estas dos. Lo que hará, supongo, al menos al fanático, supongo con el Cosechador de 10 Vos, ¿no? Uy, ese creo que me sorprende más. Y decide no perder vidas. Y... Decide hacer el bloqueo con todo y no perder vidas. Sabe que tenemos esta tierra en mano, no sé por qué la estoy guardando. A la Ginetomicida, que el vínculo vital le va a venir de lujo. Y nosotros, pues, estamos un poquito al top deck, ¿no? Madre mía, otra criatura con vínculo vital. Bastante buena. Y... Y... Este Squee... ¡Eh! ¿Qué pasa? No me digas que pierdo la conexión ahora. No vamos a poder ganar, seguramente. Pero vamos a intentarlo. Pero vamos a intentarlo. Da igual atacar o no atacar. No voy a atacar al menos para no darle la oportunidad de bloquear al Señor de los Bandidos de Goblin. Él gana aquí más vidas de las que pierde. No bloquea, por tanto pierde. O sea, ¿por qué no bloquea? Espérate, estaba pensando. Estaba leyendo la carta para ver. Por si acaso había alguna cosa que había interpretado mal o leído mal. El rival decide no bloquear porque le gusta perder partidas. ¿Vale? Pues muchas gracias. Agradece un montón. La verdad es que nos acabas de salvar la vida. A ver, el plan, una vez ya con el Squee en mesa, era cada turno meterlo en mesa. Otra vez. Y seguir atacando con él. Seguir metiendo tokencitos. Y con el Señor de los Bandidos, con su habilidad, hacer daños extras. Él tenía que bloquear a ese Squee. Ganaba tres vidas. Y por tanto yo este turno ya no le ganaba. Le teníamos que matar, lógicamente, el Gez. Era irremediable. Pero se quedaba con un 2-2. Y luego el siguiente turno tenía además el jinete. Que estaba de aventuras que podía jugar. Así que bueno. Tenía pinta de que la partida podríamos llegar a ganarla. ¿Vale? Pero el rival se equivocó a Dios. La regalaba directamente. Así que bueno. Pues bienvenido sea. Vamos a jugar otra partida más. Estas partidas... Este vídeo va a ir... O sea... Va a ser súper rápido. Ya lo sabéis. Va a haber muchas partidas. Que es un poco lo que nos pasó en el día de ayer. ¿Vale? Mano inicial... Como mínimo interesante. Que nos vamos a quedar. Muy agresiva. Y el rival sale con azul, blanco, negro. Vaticinando posiblemente algún tipo de mazo de control. Así que... Vamos a empezar metiendo mucha presión desde el principio. Si no... A ver. Puede tener un empujón fatal. Y se acabó la historia. Pero si no tiene ese empujón fatal... Vamos a estar fastidiando bastante. Pierde dos vidas. Lo cual indica que algún tipo de anticriaturas tiene. O contrahechizo. Claro. Puede ser también por un contrahechizo. Sí. Es una vez pierde control. Evidentemente. El Skui va a ser muy bueno contra él. Por cierto. Igual que en la partida anterior. Skui está muy fuerte. Esta carta es muy fuerte. Muy fuerte y en muchos formatos, además. Supongo que nos va a matar el señor de la horda de Rumble, ¿no? Nos lo exilia. Oh, duele. Bueno. Se come dos de daño. Más dos de haber pagado para que la tierra entre enderezada. Tercer mana. A ver con qué nos sorprende ahora. Con nada. Me sorprende que no me sorprenda. Y vamos con Skui. Que puede contrarrestarlo con un absorber. Puede matarlo con algún tipo de removal. Pero creo que hay que aprovechar el turno de esta manera. ¿Vale? De momento parece que entrar, entra. No creo que nos deje atacar. Sí, nos deja atacar. Ya ponemos un toque entonces. Y cicla de uno. ¿Vale? El tifón de tiburones supongo que va a bloquear al habitante de la calle Fundición. Vale, perfecto. Pues lo dejamos a 13 de vida. Y tenemos ya en mesa una amenaza real. ¿No? Una amenaza real que seguramente intentemos potenciar con Skui. Digo, con Skui. Con el señor de la horda de Rumble al siguiente turno. Voy a hacer esto antes de nada. Y luego ya veremos con qué continuamos. Posiblemente el Goblin del Grito de Guerra pueda ser una buena opción. ¿Vale? Ha exiliado el verso desmaterializador para robar carta. Si tuviese algo más con prisa, pues lo meteríamos. Pero como no es el caso... El ataque es muy fuerte, ¿eh? De hecho, yo creo que lo inteligente sería no meter más criaturas en mesa ahora mismo. O sí, porque total, con el señor de la horda de Rumble, si nos mata todo con una ira de Dios, vamos a poder jugar más criaturas. Igualmente, ¿no? Vale, nos mata el token 2-2. Eso es extrañísimo, evidentemente. Voy a jugar esto, ¿eh? Y como os comento, es porque si tira una ira de Dios y nos mata a todas las criaturas, por la habilidad del señor de la horda de Rumble, vamos a recuperar la mesa de nuevo. Además de que esto va al cementerio, lo podemos seguir jugando desde el cementerio. En un futuro. Perrito supremo, ¿de acuerdo? Y aquí viene la habilidad del señor de la horda de Rumble. Tierra, tierra, tierra y un squeak. Han salido 3 tierras seguidas sin squeak. Vale, tierra de turno. Squeak. Fisgón evidente. Atacamos. Y este no tiene prisa, ¿vale? Lo que gana son las habilidades activadas de la criatura que está en el top del mazo, que es el caso en este momento. Vale, ya me ha ganado la partida porque esta lluvia de recuerdos significa que el rival está desesperado. No se tiene una lluvia de recuerdos en tu fase principal con 3 criaturas en mesa, ¿no? Por parte del rival. Significa que la partida la tenía ya perdida, ¿no? Así que bueno. Este es el emparador. Yo creo que, a ver, contra control realmente el mazo es una pasada, ¿eh? Realmente lo que vimos ayer y lo que hemos visto hoy, el mazo contra control es prácticamente imparable. Si Explorer se llena de mazos de control, este es el mazo que tenéis que jugar. Y lo que os comentaba también ayer, va peor contra mazos de criaturas. Mazos de criaturas te van a poner más en apuros. O mazos con muchos... No mucho removal, no te importa el removal que tira el rival porque como veis el mazo se rehace. A ver si tiramos alguna compañía reunida, eso sí que estaría bien dado que hemos montado la versión con verde. Precisamente por el tema de las compañías reunidas, un poco para compararlo con el mazo de ayer. Bueno, pues salimos nosotros y la mano es... Mala. Es mala porque no tenemos mana verde. O sea, tenemos el mana verde, o sea, no tenemos una montaña para que esto entre enderezado. Así que vamos a tener que jugar esta tierra girada de primer turno. Y jugar este verde de segundo, uff. Me la he quedado... Es una mano muy delicada, ¿eh? No es una mano buena en absoluto. Tierra girada de primer turno, como os decía. ¿Y aquí qué? Verde. Si jugamos esto como verde, no podremos hacer esto por doble rojo. Ni esto tampoco de aquí. Así que nada. De momento... Vemos que viene un escuí. El siguiente turno no es la carta que quería robar. Y el rival está jugando... Pues seguramente un mazo monorrojo agresivo, probablemente. Sí, parece que va a ser una monorroja agresiva. Emisario del árbol adiente que entra con un contador más uno, más uno, que nos fastidia un poquitito. Y giganta, la verdad es que al rival, pues ha salido perfecto para frenar nuestra embestida inicial. Pinta fatal. No vamos a engañarnos. Posiblemente... Si no robamos tierra no vamos a poder hacer nada, lógicamente. Lo mejor sea... Quizás lo mejor sea jugar este Goblin del Grito de Guerra de Primeras. Y quizás hasta bloquear, ¿eh? Porque si te pones a no bloquear en este tipo de situaciones, contra un mazo tan agresivo como el del rival, lo vas a acabar pagando muy caro y te va a ganar la partida, ¿no? En cualquier caso, bloquear o no bloquear, daba un poco igual, ¿eh? Vamos a pagar aquí dos vidas. Hombre, si nos sale compañero unida al siguiente turno, podemos empezar a pensar en hacer algo. Vamos a hacer eso y vamos a hacer esto. Vamos a perder muchas vidas, pero no hay más remedio. Quizás tengamos que hacer incluso doble block a este Felocidón impetuoso y rezar para robar tierra. Es que si no nos morimos solo por esto, ¿eh? Robar tierra para poder hacerla acompañar unida. O sea, el rival ha sido muy majete y se ha girado antes de que bloqueásemos. Así que genial, sabemos que no tiene nada y que le vamos a poder matar el Felocidón. El bloqueo que ha hecho ha sido, o sea, la jugada que ha hecho ha sido muy mala. Al menos no juegues al gigante antes de atacar. Yo iba a hacer el doble block porque si no la partida estaba perdida. Y ahora si robamos tierra y será una buena compañera unida, podríamos llegar a hacer algo. Vale, no venía tierra, ¿eh? Uf, no ha venido tierra nunca. Obviamente en estas circunstancias no puedes hacer mucha cosa, ¿no? Más que perder. Bueno, pues nada, nos hemos quedado mega atascados. Y lo que estaba comentando, contra control, vas de lujo. Vas como un cohete. Contra mazos agresivos, puf. Ya veis que no tanto, ¿no? Que cuesta mucho la victoria. Bueno, una mano inicial que tiene todo, ¿no? O sea, vamos a quedárnosla. Tenemos buena curva, turno 1, 2, 3, 4. Y eso yo creo que es razón suficiente para que nos quedemos esta mano. Voy a empezar con el habitante de la calle de la fundición. Y el rival rojo-negro con giganta. Posiblemente sea una Rakdos Sacrifice con el combo de horno-gato y diablo del caos. Ahí viene el horno, de hecho. Y vamos a ver si no tiene el gato. Vale, buenas noticias que al menos no tiene el gato. No, ya sería preocupante, ¿no? Segunda tierra para nosotros. Ojo, que no nos quedemos atascados en dos tierras. Necesitamos robar la tercera. Con este mazo no sé por qué, pero me está pasando mucho que me he quedado atascado en dos tierras muchísimas partidas. De todas las que he estado probando y testeando el mazo y eso. Y obviamente es puro azar, ¿no? Pero así es como está funcionando el azar. Y bueno, ¿veis? Esto no era una tierra. A ver si por haber quitado esto del medio nos robamos la tierra que necesitamos. Sería genial robar una tierra ahora para poder hacer pisgón evidente más fanático flamígero, por ejemplo, y seguir atacando. ¿Vale? Tierra girada. Empujón fatal. Croxa. Vale, perfecto. Me encanta ver ese Croxa porque no hace nada. Básicamente me voy a quitar el jefe de guerra atrasco que no lo necesitamos para nada. Y aspiro a llegar algún día a jugar la compañía reunida. Sería genial, ¿verdad? Que en un mazo... Perdón, que en un vídeo de compañía reunida jugase la compañía. Muy buenas noticias. Hemos robado exactamente por fin lo que necesitábamos. Y sabemos que viene otra tierra que necesitamos también. Así que pegamos aquí de 4. Un buen ataque. Y vamos a ver. Si no hace ahora, por ejemplo, Diablo del Caos más Gato, no veo cómo pueda frenar nuestro rival en la compañía reunida del siguiente turno más lo que ya tenemos el mes. Ahora hace Gato, Diablo del Caos, te mato todo, ya verás. Porque el Diablo del Caos, por si no lo sabéis, siempre que alguien sacrifica algo... Otro Croxa. ¿Vale? Supongo... Uf, de entre estas dos estoy dudoso de cual quitarnos. Pues quizás el... El Goblin del Grito Guerra. Nos quedamos con los señores bandidos con Goblin. Es muy parecido al final, si lo pensáis. ¿Vale? Pues esto viene un Minerotrasgo. Puede ser daño retal, ¿eh? Este turno. Vamos a verlo. Le quedan 14 de vida. Dependiendo de lo que salga, claro, siempre, ¿no? Pero podría llegar a ser daño letal. Esquí más Habitante. Sí, no es letal, creo, ¿no? Creo que no representamos daño letal. Estamos cerquita. 4 y 2, 6, 7, 9, 10. Vale. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues que con la suerte que tengo, ahora hace el rival gancho de 2. Y te mato todo. Y encima ganó 6 vidas. En cuido caso podríamos responder con otro escuí de nuevo. Pero vamos, nos habrían matado. Nos habría hecho un mucho por 1. Un 6 por 1. Y además habría ganado 6 vidas. Nada, pues ya hemos ganado. Si no hace Diablo del Caos. No hace Gato del Horno. No hace Ancho Carne. Pues claro, así cualquiera. Así ganó hasta yo. Bueno, pues no tenemos la mano más rápida del mundo. Pero salimos nosotros y tenemos turno 2, 3 y 4. O sea que... Y dos compañías reunidas. A ver si podemos hacer que en este vídeo ganemos alguna partida gracias a las compañías reunidas. Que aún no ha sido el caso. Va a salir con Tierra Gira de primer turno para evitar perder vidas innecesarias. Y luego ya el Kubil de los Godes segundo turno, ¿no? Con nuestro Goblin del Grito de Guerra. Vale, pues... Nos robamos el corte 1 en el turno 2. Cosa que ya sabéis que me encanta. Y el rival sale con Kubil de los Godes. O sea que podría ser un mazo monorrojo agresivo posiblemente. Que es un emparajamiento no demasiado bueno. Pero bueno, yo creo que esta mano podría llegar a cambiar un poco las tornas, ¿no? Vamos a ver qué viene a continuación. Segundo Kubil de los Godes por parte del rival. Y Karicep. Vale, esta Karicep ya... Me hace pensar que probablemente nos estamos enfrentando... A una monorrera agresiva, ¿vale? Casi seguro. Y además con Filo Ascua. Por cierto, no tenemos 4 de mana todavía para jugar las compañías reunidas. Así que dependemos de robarnos un mana para poder hacer compañía reunida. En caso de no robar mana, al menos el Jefe de Guerra reduce el coste de nuestras otras criaturas, ¿vale? Ladrón de los Ricos y decide atacar con las dos cartas. Con las dos criaturas. Yo, de ser él, no habría atacado con las dos. Quizás con Karicep todavía. Vale, no robamos tierra, pero esto es muy bueno también. De hecho, fijaos la presión... La presión que metemos en este ataque... Bastante bestia. Que representa daño letal sobradamente el siguiente turno. Yo digo que el rival tendría que haberse quedado bloqueando. ¿No le habría... Sí le habría servido. Bueno. Sí, podría haber bloqueado al... Sí, sí le habría servido. Si no hubiese atacado con nada, habría tenido dos bloqueadores. Uno para el token 2-2, posiblemente. Y otro para el señor de la horda de los Rumpel. No habría podido atacar con él, claro. Y habría comido nueve. Pero al menos habría frenado un poquito mi turno, ¿no? Al final en este vídeo no vamos a ganar una sola partida con compañías reunidas. Estoy por no jugar... Si no me sale tierra, no ganar. O sea... Para conseguir ganas con la compañía reunida. Vale. El rival se lo está pensando mucho antes de darle al botón de rendirse, supongo. Porque... Es que evidentemente no puede salir de esta situación. Esto más 1-0... Esto ya pone un token 1-1 girado y atacando cuando ataquemos. Y además da más 1-0 a todas mis criaturas. Vale, por favor. Haz algo. Déjame... Por favor, Magica Arena. Déjame robarme una tierrecita. Y poder hacer la compañía reunida. Y decir que hemos ganado gracias a ella. Y vuelve a atacar con todo. Y lo asco, pero no es letal. O sea, hace mucho daño. Pero no es daño letal. Se queda... A tres de vida. No está mal. Vale, mira, robamos tierra. ¡Ah! Déjame hacerlo. ¡Dios! Bueno, nos rendimos. Nos rendimos. No hemos conseguido ganar la partida con la compañía reunida al final. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!